amigos pensionados les traemos información muy importante para que puedan cobrar de manera satisfactoria y no tengan ningún problema esto en el caso de que pierdan su tarjeta del bienestar o se las hayan robado pon mucha atención por favor solo son cuatro sencillos pasos pero todos deben de conocer la información que a continuación les vamos a mostrar esto aplica para pensionados discapacidad adultos mayores y becarios y toda aquella persona que tenga una tarjeta de el banco de el bienestar recuerda únicamente estamos refiriéndonos a la tarjeta de el bienestar si tienes de otro banco posteriormente voy a subir otro vídeo explicándote cuál sería el proceso entonces que necesitas lo primero que debes hacer es seguir estos pasos el primero de ellos es bloquear tu tarjeta llamando al ochocientos ocho veintiuno treinta y ocho cuarenta y cuatro debes de tener a la mano tu CUR y también la INE ya que te van a solicitar información personal al final de la llamada te darán un folio ese folio anótalo guárdalo porque después tendrás que comunicarte comunicarte a la línea del bienestar ese sería el paso número dos comunicarte al ochocientos seis treinta y nueve cuarenta y dos sesenta y cuatro debes de presionar la opción número uno y te van a pedir el folio de la anterior llamada te van a solicitar algunos datos personales también tu nombre teléfono tal vez un correo la CUR etcétera entonces ten a la mano toda esa información para que sea más ágil tu llamada el paso número tres es te asignarán una fecha para recoger una tarjeta de el bienestar entonces te van a decir cuándo ya podrás pasar a recoger tu nueva tarjeta en el banco de el bienestar una vez que la tengas ya sería el paso número cuatro deberá activarse de manera automática sin que tú hagas nada en un par de días o en unos cuantos días si no se activa tu tarjeta podrás acudir a un cajero para configurar tu NIP recuerda el NIP son cuatro dígitos personales y confidenciales que no debe de saber nadie o al menos que sea de tu entera confianza entonces amigos estos son los cuatro pasos importantes que deben de seguir en el caso de que extravíen o les roben su tarjeta de el banco de el bienestar espero la información les sea útil ya que muchos beneficiarios han tardado meses en cobrar cuando han perdido o extraviado su tarjeta entonces es importante que una vez que la pierdan o se la roben ejecuten efectivamente estos pasos para que su tarjeta les llegue lo más pronto posible y no se retrasen en los pagos o sus pagos les lleguen en tiempo y forma por favor este vídeo agradecería lo compartas con amigos y conocidos que tengan una tarjeta de el banco de el bienestar para que sepan qué hacer cuando les lleguen a robar o extraviar su tarjeta de el banco del bienestar compártelo en tus redes sociales en whatsapp facebook y en otras que tengas disponibles por favor regálanos un like si fue útil este vídeo compártelo y déjanos tus dudas y comentarios debajo del mismo si es que las tienes pero sobre todo no olvides suscribirte al canal activando la campanita de las notificaciones para que youtube te notifique de inmediato cuando subamos un nuevo vídeo recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a fechas de pago fechas de registro fecha de entregas de tarjetas y todo lo que tienen que saber los adultos mayores pensionados de el bienestar así como las personas con discapacidad becarios de todos los programas becas benito juárez jóvenes construyendo el futuro etcétera por ahora me despido por favor no olvides regalarnos un like y nos vemos en la próxima adiós